El árbol de los caracoles El árbol del caracol 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 Bueno, mi gente, estos fueron los pescaditos que cogí. Los cinco, los voy a llevar para casa, hoy he cogido unos otros más, pero los solté, puede ser suficiente, así que dale like al canal, suscríbete al canal, y pronto seguiré conociendo más videos, así que nos vemos.